Estamos cerrando esta noche de conclusiones y para cerrarla lo vamos a hacer presentando a ustedes algo que realmente me impactó que fue, yo es la primera vez confieso que lo fui a ver, el coro de niños que auspicia la sociedad italiana de socorros mutuos junto a otras empresas de la localidad y la verdad me dejó enamorado, una belleza de trabajo el que hace esa profesora con esos chicos y la dulzura de los pibes y las nenas, impresionante. Me despido con ellos y nos encontramos si Dios quiere el miércoles que viene en vivo o como todos los miércoles lo hacemos, les pido disculpas por este programa un tanto acotado y un tanto diferente pero bueno, estamos por cargo y estamos por ustedes trabajando y con muchas ganas así que bueno, el miércoles que viene les cuento cómo vamos con todo. Chau, hasta la semana que viene si Dios quiere y muy buena semana para todos. Chau, hasta la semana que viene. 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 Antes de dar inicio, les recordamos que este modo sostenido con el aporte de las siguientes instituciones. Cooperativa Limitada de Electricidad Rural y Servicios Anexos, Asociación Mutual de Empleados Carué, Banco Credit Cop, Cooperativo Limitado, Cooperativa Agrícola Ganadera Limitada de Dolfalsina y Fundación Nicolás de Valle. Amén. 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 Yo soy un gran señor, pero en mi cielo de tierra pido el tesoro mejor. Mucho, mucho, mucho amor, mucho, mucho, mucho amor, mucho, 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 mucho amor. Buenas noches, nos presentamos con una ronda y la canción de jardinero de María Elena Hubert. Ahora vamos a cantar Alegría de Daniel Herrero y Dulce Dañera de Víctor Herrera. Alegría ahora, ahora y mañana, Alegría ahora, mañana y después del pasado mañana. Alegría ahora, ahora y mañana, Alegría ahora, mañana y después del pasado mañana. Alegría ahora, mañana y después del pasado mañana. Alegría ahora, mañana y después del pasado mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!